El escenario Pablo Lapaternal, ahí está Lanús, que venía de vencer a River. Dos técnicos en el look parecidos, Mauro Navas y Luis Ubelía. Un primer tiempo con llegadas poquitas para los dos. Aquí la que contiene Agustín Marchesin, la respuesta de Lanús, con Santiago Salcedo. El delantero patea los córneres, el mundo del revés, pero tiene buena pegada y la pelota que pasaba bastante cerca. Y ahora se le dan las cosas, por lo menos en la suma de puntos. El centro de Maxi Velásquez, aparece solo Sebastián Blanco, que anduvo hoy con la mira torcida, a diferencia de lo que suele rendir y bien el mediocampista, y la pelota que pasaba cerca. La última del primer tiempo va a ser para Chacarita, con este remate de Facundo Parra. Buena respuesta del arquero, para mantener la historia 0 a 0 en los primeros 45. Usted ha visto que mucho no se vio. No, poquito, poquito. Nos vamos al complemento, va a llegar la apertura del marcador. Un golazo el del funebrero, 15 minutos casi de la segunda etapa. Federico Bismarra y esta definición para vencer a Marchesin, nada que hacer para el arquero. Y Chacarita se ponía 1 a 0. Un equipo local que necesita los puntos como el agua, ¿no? Después de ganarle a Boca, había perdido frente Argentinos Juniors en este mismo estadio. Pasaban los minutos y va a llegar la expulsión de Licha López y de Sebastián Blanco. Uno por la falta, el otro por la reacción. Eso es lo que interpretó el árbitro, Carlos Maglio. Bueno, la verdad que lo del hombre de Chacarita no fue para tanto, ¿eh? El de Lanús sí, lo agredió. Ahora, ¿por qué, no? La respuesta. Y a veces se enoja demasiado Sebastián Blanco, ¿eh? Los de Chacarita no entendían el porqué de la expulsión al jugador local. Bueno, los 2 con 10, Chacarita ganando. Y el funebrero buscando liquidar la historia. Esta es una muy clarita, ¿eh? El palo terminaba salvando al Granate que dijo, me dieron una posibilidad y la voy a aprovechar. Ábalos, ¿no? Ábalos, 39. 39 y esta para el 2-0 y cerrar la historia. En Lanús había ingresado Gonzalo Castillejos. Este es Maxi Velásquez, que desborda con un poco de fortuna, pero lo hace bien. Envía al centro. No puede Lanús en primera instancia, pero ahí aparece el goleador Canalla. Que en la primera fecha, ingresó también en el segundo tiempo frente a Huracán. Se enoja nuestro camarógrafo, hincha del globo, porque recordamos esto. Y lo dio vuelta con dos tantos de él. Claro. Bueno. Perdió a 2-0 y ganó 3-2. Exactamente. Aquí, la historia que se repite. Mirá su bendiga. Es un jugador más. Abrazando sus dirigidos. Minuto 43. Y a los 46, el centro y otra vez el 11, Gonzalo Castillejos, que pone el 2-1 para Lanús, que ya suma 20 puntos. Hace cinco jornadas estaba anteúltimo, con 8 puntos. Hoy suma 20, lo que es tener una racha positiva en el fútbol argentino. Lo que marcaba también es muy cierto. Hasta hace algunos días era complicada su participación en octavo de final de Copa Libertadores. Hoy está un triunfo. Y esperar. Y esta que tuvo en el final Chacarita es increíble. La posibilidad que dejó pasar el funebrero con pirueta y todo y con parra, que no la pudo meter. Ganó Lanús 2-1.